Una de las personas con la mente más inquietantemente filosófica que he conocido puso estas preguntas en la comprobación el día de ayer a propósito de los tiempos presentes y de los que están por venir. ¿Surgirá un nuevo pensamiento? ¿Surgirá una nueva era? ¿Cambiará nuestra forma de vida? Desde nuestro encierro, viviendo una realidad que parece sacada de una película apocalíptica, pienso que estas son preguntas válidas, fundamentales, necesarias y pienso que responderla desde la perspectiva de la historia, pensando en el hombre como humanidad, exige salir del encierro, mirar más allá de la situación y considerar que el hombre tiene rasgos en su forma de ser que no necesariamente se transforman a través de una crisis. Si miramos la historia, han existido crisis a través de toda ella. La caída del Imperio Romano fue una crisis para sus habitantes. Ciudades arrasadas, en algunos lugares dejó de usarse la moneda, fue una vuelta atrás en el trueque, el comercio destruido, las carreteras abandonadas, el puerto de Marsella estuvo abandonado por más de 100 años. Y sin embargo, el ser humano no cambió esencialmente, la peste negra fue devastadora y el hombre siguió siendo el mismo. Han caído imperios, se han levantado nuevos. Después de la guerra de los 100 años, pues vino la guerra de los 30 años y uno podría pensar que eso fue demasiado brutal, pero luego vino la guerra de los 7 años, que técnicamente fue como una primera guerra mundial pero versión beta. Luego Napoleón, luego la primera guerra mundial, no se habían enfriado los muertos cuando tuvimos la segunda guerra mundial. Entre las dos guerras, Stalin mató de hambre millones de ucranianos. Podría parecer que ya era suficiente, pero entonces Mao Zedong inició la revolución cultural, que luego del gran salto adelante donde murieron unos 30 millones de chinos, murieron 45 millones más aproximadamente. Ahora sí, parece bastante, pero luego vino la guerra de Corea, Vietnam. Mirando la historia, parece que no ha existido un solo momento en donde no haya habido crisis y que esa crisis haya aparecido en la crisis fundamental, la crisis definitiva, el fin de la historia. Pero la naturaleza del ser humano no cambia por estas crisis. Los que quedan reproducen los mismos patrones. Lucha por el poder, dominio, sistemas políticos, guerra. Está en nuestro ADN, hemos sido hechos para luchar por el poder, para la guerra. Pero, 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 siempre ha existido cambio. Siempre han surgido nuevas ideas. Hubo un siglo de pericles donde Fidias hacía esculturas impresionantes. Monjes preservaron Aristóteles, el vino y la cerveza. Tuvimos el racionalismo y luego la ilustración y antes el renacimiento. Luego la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. El voto de las mujeres, mujeres escritoras, astronautas, nuevas formas de poesía. Cervantes nos habló acerca de aquel lugar de la mancha cuyo nombre no quería recordar. Walt Whitman escribió Capitán o Capitán. Y García Márquez publicó Cien Años de Soledad. Así que volviendo a pensar estas preguntas. ¿Surgirá un nuevo pensamiento? ¿Surgirá una nueva era? ¿Cambiará nuestra forma de vida? La verdad es que todo está cambiando todo el tiempo. Las eras se suceden. A veces demasiado sutilmente como para darse cuenta. Pero basta ver una foto de los años 80 para ver cuánto han cambiado nuestras perspectivas y nuestros conceptos acerca de la estética. ¿Pero el hombre dejará de luchar por el poder? ¿Se acabarán las guerras? ¿Llegaremos al fin de la historia? No lo creo. Pienso que seguiremos siendo hombres sangrientos. Pero entonces me preguntó ella. ¿Entonces está mal esperar algo mejor? Y creo que la respuesta es no. De ninguna manera. De ningún modo podemos dejar de esperar algo mejor. Es vital esperar algo mejor. Porque si hay algo que nos enseña la historia. Es que nosotros no solo somos seres que vivimos en el presente. Sino que esencialmente el ser humano es alguien que vive de futuro. Soñar un futuro mejor es también parte de lo que somos. Sino que esencialmente el ser humano es el futuro. ¡Sino que esencialmente el ser humano es el futuro! ¡Sino que esencialmente el ser humano es el futuro! ¡Sino que esencialmente el ser humano es el futuro! ¡Sino que esencialmente el ser humano es el futuro! Gracias.